Jorge Javier Vázquez ha tenido que corregir a Belén Esteban por cómo estaba aludiendo a Paz Padilla en Sálvame. Sálvame. Ha tratado el desencuentro de Miguel Bosé con la prensa este miércoles y Belén Esteban lo ha aprovechado para mencionar a su archienemiga Paz Padilla. El cantante era abordado por los reporteros de TVE y Europa Press ante su nueva etapa laboral en España, como jurado de Cover Night en La Una, un nuevo talent musical que llegará en breve a la parrilla. Sin embargo, cuando las preguntas iban más allá de los profesionales se interesaban por su ex Nacho Palau, en plena lucha contra el cáncer, Bosé volvía a sacar ese lado más desagradable al que nos tiene acostumbrados en los últimos tiempos y se encaraba con los periodistas. Tanto es así que hasta ha agarrado los micros y los ha bajado de malas formas mientras les miraba con una cara de lo más desafiante. Una vez emitida la secuencia en el programa, Jorge Javier Vázquez ha querido restarle gravedad a esa reacción completamente desafortunada e incluso se ha permitido ensalzarla. Es que no ha cogido el micro, lo ha tirado, lo ha pisoteado y se ha cagado en la familia de todos nosotros. A mí no me sorprende nada de Miguel Bosé, ha comentado. Lo de bajar los micros sobraba, le ha rebatido por su parte a Adela González. A mí me ha parecido hasta normal, ha insistido Jorge mientras llegaba a decir que, echo de menos la época en la que nos peleábamos todos contra todos y que añora esas guerras buenas. En fin, unos comentarios igualmente innecesarios. Justo en ese momento, ha entrado en escena Belén Esteban para dar su opinión del asunto. A mí lo que me vale es que este sábado, en el programa de Paz Padillas, va a ir Nacho Palau. Ha comenzado apostillando con Sorna, pero era rápidamente cortada por Vázquez por como había llamado a la humorista gaditana. Paz Padilla, que has dicho Paz Padillas, le ha corregido. Ay, me he equivocado. Paz Padilla, perdón, ha rectificado la de Paracuellos con un tono y una cara muy elocuentes. ¿Le había llamado así a conciencia? Por todos es sabida la guerra entre Paz y la colaboradora. De hecho, el encarnizado enfrentamiento que ambas protagonizaron el 20 de enero de 2022 fue lo que motivó su marcha de Sálvame y, en consecuencia, un despido que, luego, como saben, acabó en readmisión por improcedente. Tras ello, Belén ha retomado su intervención como si nada hubiera pasado. Va a ir Nacho Palau y yo he visto un anuncio en el que Paz a Nacho por Miguel Bosé y dice Nacho en lo que han puesto. Él me ha llamado y da a entender que está ahí apoyándole y eso para mí es lo más importante.